Mi nombre es Jorge Luis Chamorro, me dedico a hacer artes audiovisuales y literatura. El desarrollo de mis trabajos en el campo audiovisual empieza con leucemia. Fue un video de un tema emblemático que me involucró en el videoclip. Siguió un desarrollo audiovisual que continuó con Fiat, una banda de rock, psicodelia, inspirado en los 60, 70. Siguió Voz Propia, una banda que me dio mucha satisfacción porque con un video de ellos obtuve el premio de pasaporte para un artista. Volví muy amigo de Miguel Ángel Vidal y con él trabajé un DVD. Luego vinieron varias bandas, puedo destacar a Los Protones, al Hombre Misterioso, Moldes y a Veronique. Básicamente me asocio con la banda, ellos pueden correr con la producción, me dan la total libertad para establecer una historia. Y básicamente se mueve por redes sociales, por la televisión. El trabajo audiovisual para una banda es importante porque le permite ganar mucho más gente. Le permite entrar en medios que finalmente es beneficioso para el objetivo de los artistas. No necesariamente el videoclip debe ser tan paja como la canción. Simplemente debe acompañar, por ahí debe complementar. Ahora estoy trabajando un nuevo video para Veronique y los gatos eléctricos. Estoy preparando un documental de ataque frontal. Mandarina nace hace un año, es un sello de artes y nuevos medios. Te puede publicar libros, como te puede publicar CDs o puede vincularse con la gestión cultural. Y la idea es sacar material, proyectos cortos. Hay que trabajar mucho dirección de arte, dirección fotográfica, trabajar bastante lo que es comunicación. A toda la gente que gusta de la música, que gusta del arte, vayan a todas las conferencias, conversatorios, de la movida en debate. Y en especial a la Fundación Telefónica, donde va a ser este conversatorio sobre videoclips y la escena local. Este 25, viernes 25 de noviembre, están todos invitados, el ingreso es libre. Vayan y pásenla bien. ¡Gracias!